Y, irónicamente, 1600 años atrás, a Hipatia, que fue una mujer científica, la apedrearon, por eso decirlo. Entonces, son cosas y actitudes y acciones que en realidad las mujeres hemos venido desarrollando a través de la historia. Y es un poco de lo que trata este proyecto que se llama Las Maldriadas. Entonces, darle la vuelta a lo que mucha información nos dan del periódico, de la calata, de la contracarátula, al margen de que si esta calata no, no importa. Pero la idea es cómo es que esta calata es un objeto, no importa cómo se llama, no importa lo que hizo, no importa la cara, no importa el tercero. Entonces, se dan cuenta, no importa lo que haga esta mujer, no importa. Lo que importa es cómo se ve en la contracarátula de la foto. Y no importa lo que diga, es más, ni siquiera le preguntan por qué va a votar o qué sé yo. Entonces, la idea es darle la vuelta a esta palabra, mostrando a La Maldriada, al margen si está vestida o no, porque eso es discusión aparte. Sino poniendo las frases que hicieron, que nosotras ahora tengamos los derechos que tenemos. Y vamos por más, en realidad. Porque si no saben, la semana pasada fueron halladas dos argentinas que osaron viajar solas. Es decir, estaban las dos, no estaban solas, eran dos personas. Pero todas las titulares, mujeres viajan solas. O sea, si había un hombre ya estaban acompañadas. Pero el margen de eso, ¿no? Las mataron. Y eso es terrible porque simplemente demuestra cómo es que somos tan vulnerables a un nuevo hijo. Les voy a presentar un poco el proyecto y les robaría que, por favor, hagan como que un círculo para hacer un pequeño taller. Y les voy a dar pulmones para que ustedes mismas describan qué son las malcriadas o qué malcriadeces les gustaría hacer. Porque esa es la pregunta de un día. Porque todavía vamos para hacerlo más o menos. Hacer grupos, cuatro grupos de cinco. Y si hay más personas, bueno, un grupo tendrá seis. Entonces, para hacer que todos... Casi siempre uno se junta con la amiga, ¿no? Porque llega a juntar. Entonces, vamos a decir, este... Uno, dos, tres, cuatro. Y nuevamente, uno, dos, tres, cuatro. Y nos vamos a ocupar. ¿Les parece? Oye, si no quieren eso, entonces lo que van a hacer... Pero bueno, ya hay varios que tienen un uniforme. Entonces, eso que tengan algo en común puede ser un poco... Entonces, ¿les parece que se lo quieren en uno, dos, tres, cuatro? Sí, ya. Entonces, este... Uno, dos, tres, cuatro. Señorita de celular. Uno, dos, tres, cuatro. 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 A ver. Ya, cada quien va a decir fuerte, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro. Todos y todo el cuerpo. Todos tienen la imagen del tromel. La que no lo vean, por favor, la voy a revisar. Entonces, les voy a poner acá un papelógrafo. La idea es que converse. Y son, bueno, tres preguntas, ¿no? Que primero, entre ustedes, pregúntense cómo se llama un elemento. Pero, en que parezca mentira, ese solo hecho, ella empieza a saber, ¿no? Cómo se llama tu compañera. Que ha coincidido un espacio. Entonces, cómo se llama. Y empezar con qué mujer inspira su vida. En mi caso personal, para mí, o este proyecto empezó, en realidad, cuando hablé con mi abuela. Yo soy ingeniera economista de la uni. Nunca he llevado un curso de género. O física, química, todos. Pero, este, cuando conversé con mi abuela, ella pregunté, este, mamita, que le llamábamos. Le digo, mamita, ¿y usted qué le hubiese gustado estudiar? Justo cuando viajé al lado por segundo, es más de cuatro. Y decía, ay, esto no es para mí, ¿no? Pero bueno, seguí. Y terminé esto. Pero, y le pregunté a mi abuela. Así, sencillo, tomando un paquetecito. Y, abuelita, ¿y usted qué le hubiese gustado estudiar? Y se fue callada. Y me dijo, nunca lo había pensado. Nunca. O sea, ni siquiera se le había ocurrido la idea de poder siquiera estudiar una carrera universitaria. Y, sí, pues, bueno, yo soy de provincia, soy cajamarquina. Mi abuela, de un caserío de Cajamarca, tuvo 14 hijos, bueno, luego migramos. Pero, en realidad, cuando empecé a preguntar eso y ver a mi generación y en la generación que son mis raíces, me di cuenta que este tema de votar, de estudiar, de poder expresarnos, es de ahorita. Y empecé a investigar de otras mujeres. Y personalmente la material que a mí, o que ha inspirado mi vida, es mi abuelo. Porque, tratando de conocerla y profundizar un poco más sobre ella, me di cuenta que hay muchas cosas que hemos asumido como normales, que no lo son. ¿Dos? Pude observar más bien que en el grupo había Malala, viendo que es la niña, esta niña te fue atacando o es un... Bueno, que luchó por la educación y todo eso. ¡Ay! ¿Están en tu mesa? Bueno, Milagros nos va a comentar el respecto del grupo número 2. Buenas tardes, soy Milagros Visper, de Educación y Profesora de Ciencias Sociales. Y el grupo que usamos somos el grupo número 2, ahí están mis compañeras. Y entre todos hemos llegado a una palabra clave. En la primera... En el primer papel de la comisión, la palabra clave ha sido mamá. Podríamos haber mencionado, no sé, un premio Nobel, una científica, etc. Pero para nosotros la palabra clave ha sido mamá. ¿Por qué? Hemos puesto características de esta persona que ha inspirado nuestra vida. Una de ellas es coraje. ¿Coraje por qué? Porque dentro de la conversación, el diálogo que hemos tenido, nuestras madres siempre han sido para nosotros ejemplos de coraje, sabiduría, por los consejos, por la reflexión, por toda la experiencia que tienen ellas. Protección. Si bien sabemos nosotros, al nacer, el primer apego, el primer contacto, es con nuestra madre. Por eso es que nosotros tomamos como modelo de protección a la madre. Otra característica fundamental es la fortaleza. Todas nuestras madres han sido personas muy luchadoras, aguerridas, en todo el tiempo que nosotros las conocemos. Valores. Las madres son un conjunto de valores distintos. Podemos hablar de respeto, responsabilidad, solidaridad, empatía, etc. Otra palabra muy importante es amor, que junto con el apego han ayudado a que todos nosotros nos desempeñemos de la manera que nos desempeñamos ahora. Fe y autoestima. Fe para creer en nosotros mismos y autoestima para aprender a creernos primero en nosotros mismos. Y culminamos con la palabra independencia. Porque si bien es cierto el primer contacto que tenemos con la mamá y formamos el apego, pero eso no nos hace personas dependientes emocionales, sino todo lo contrario. Gracias a nuestras madres podemos saber, identificarnos como personas independientes que podemos hacer nuestras cosas con nosotros mismos sin depender de nadie más. Esa ha sido para nosotros la persona que ha inspirado en nuestras vidas, ¿no? Y con respecto a la siguiente pregunta, ¿qué materiales todavía nos faltan hacer? Yo creo que son varias. Muchas madres las que pueden establecidas acá, pero hemos detallado cuatro puntos que para nosotros son importantes. Lucha por ser independientes. Es bastante sabido, especialmente cuando vemos, no sé, ¿cómo se llaman estos programas de realities? Chicas que se encuentran como personas dependientes emocionales de otros chicos. Me parece algo, un fenómeno muy, muy, antes no lo veía tanto, ¿ya? Pero actualmente lo veo que es bastante, porque son jóvenes que se sienten atrapadas en una relación amorosa de las cuales no pueden salir y terminan con ciliatras, terminan tomando pastillas, ansiolíticos, etc. Por eso me parece tan importante que las mujeres, o en sí, hombres y mujeres, seamos independientes. Otro punto es, creo que en eso todos coincidimos, la igualdad social. Pero no solamente es hablar de igualdad social cuando nos conviene. Por ejemplo, estamos en un carro, ¿no? Y nosotros, bueno, como soy mujer, ese hombre me tiene que dar el asiento. A veces se nos tiene la cabeza, es que yo tengo tacos, pues tengo tacos y estoy cansada. No, no es así, porque tanto hombres como mujeres están en la, en el derecho, en el deber de ceder el asiento o no. Disminuir el machismo en nuestras mismas, creo que eso lo mencionó el grupo anterior. Y eso es lo más difícil que veo, porque venimos con generaciones anteriores que piensan de una manera y se perpetúan. Porque yo podría admirar mucho a mi mamá, pero yo no voy a negar que mi mamá es una persona machista. Somos tres hermanos, dos mujeres y un varón. Las dos mujeres sabemos cocinar. El varón aprendió porque vivió solo, pero no porque mi mamá le enseñaba. Ni mucho menos porque mi papá quisiera que aprenda a cocinar. Entonces, es un fenómeno bien fuerte el machismo. O también es muy fácil, ¿no? Cuando vemos, no sé, una señorita que no somos nosotras, que está en minifalda. Porque esa chica anda en minifalda. Claro, como yo no lo uso, es muy fácil criticar al otro. O a la otra, en ese caso. Entonces, hay que darnos cuenta nosotros mismos que el machismo está bastante metido en nosotras mismas. Es difícil, ya con eso sí, pero no creo que sea imposible. Disminuir el índice de violencia hacia la mujer. La violencia más palpable es la violencia física. La psicológica es la menos palpable, pero eso no quiere decir que sea igual de violencia. Y también se habla de la violencia simbólica. No sé si ustedes habrán escuchado de eso. ¿Qué es la violencia simbólica? Por ejemplo, tu pareja te dice, tú no necesitas maquillaje, tú te ves bonita así como estás. Pero tu pareja sí puede ver a la señorita bien maquillada y ella sí le va a parecer bien que ella lo tenga. ¿Por qué, mi amor, por qué te pitas las uñas? Se te van a malgrar. Me pinto las uñas porque me da la gana, porque yo me siento bien, porque me gusta. Y me pinto porque también me gusta. Me pongo estafada porque a mí me gusta. Entonces, tenemos que aprender que hay cosas que tenemos que hacerlas por nosotras mismas y no para agradar a la otra persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de la violencia y sobre todo la violencia simbólica. Bueno, hasta aquí la... ¿Qué tiene que empezar con el grupo 3? ¿Sí? ¿Sí? Los papelotras, los dobles y el primer plan, por favor, para yo hacer luego un resumen que voy a colocar en interno. ¿Qué tiene que empezar con el grupo 3? Bueno, este... Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros hemos escogido como palabra clave a nuestra mamá, ya que ella representa a nuestra malviedad favorita. A estar conversando en grupo con las chicas y los chicos que estábamos Todos hemos coincidido en que la madre es el pilar fundamental Ya que desde un inicio siempre nos está formando Siempre está al tanto de todo Y sin embargo hemos elegido algunas palabras que escriben a la madre Hemos escogido la dedicación, decisión, valentía, autonomía, perseverancia, fortaleza y sonrisa Si bien es claro, las mamás siempre están al tanto de todo A pesar de que pueda haber muchos problemas en el camino Pueda haber dificultades o X motivos por el que está triste La madre siempre muestra una sonrisa Es por eso que hemos destacado la palabra sonrisa Porque como les indiqué, a pesar de que pueda haber un montón de problemas La mamá no lo demuestra Simplemente trata de demostrarse fuerte porque eso es Realmente la madre es bastante fuerte Siempre muestra ante sus hijos y ante sus compañeros Siempre se muestra una persona valiente Que puede contra todo Y que no necesita de un hombre para salir adelante Hay algunos casos en los que la madre se encuentra sola Su esposo, su marido los abandona Y eso no es excusa para dejarse caer Sin embargo, ella siempre se muestra, firme en sus decisiones Y siempre saca adelante como sea a sus hijos Y no solamente es una madre, sino también es una hija Es una esposa, es una hermana Es por eso que hemos destacado bastante a nuestra mamá Porque ella siempre es importante en nuestras vidas Tarda o temprano, siempre ella muestra lo que es Una mujer fuerte Buenas tardes, yo les voy a destacar algunos puntos De algunas cosas que debemos erradicar de la sociedad El punto número uno es luchar contra el machismo A pesar que estamos en el siglo XXI ya El machismo es una característica de la sociedad peruana Por ejemplo, en los hogares Muchos padres hasta hoy en día Con sus hijas son No, tú debes estar en casa Tú no puedes salir Pero en los hermanos mayores Que a hombres son No, tú sí puedes Porque en sí Tú puedes protegerte Nadie te va a hacer nada En cambio tú no Porque tú eres mujer Y muchas cosas te pueden pasar en la calle Tú no puedes defenderte sola El otro punto es Erradicar los estereotipos de la sociedad Bien sabemos que cuando nace una niña Su ropa rosada Cuando va creciendo Le compra su cosidita Sus muñecas Ella va a ser delicada Ella es delicada Es una mujer Lo que es no hay que comprarle Porque esos son todos para mujeres Para hombres Y cuando no es un padre Y si quieres estudiar ingeniería No, porque eso no es cargada para mujeres Tú tienes que estudiar secretaría Otras cosas En cambio cuando eres un hombre A él de azul Tiene que Le compramos unas pistolas Así, no sé Para que jueguen entre niños Sus bloques Tú vas a ser un ingeniero En tu casa Tú vas a mandar Tú vas a ser el hombre de la casa Tu mujer tiene que hacer caso a ti Tus hijas también Etcétera Esos son los estereotipos Que nos presenta la sociedad También En lo que es mujer y hombre Y eso es lo que Se debe eliminar completamente Otro punto es Darle valor propio A nuestro trabajo Muchas mujeres Nos sentimos a veces Cohibidas Al mostrar algo Que hacemos Nosotras mismas Y cuando lo hace un hombre Wow Es objeto de admiración Por muchos Y a veces Esa motiva Muchísima Que es el machismo Por eso las mujeres Debemos sentirnos Alegres con lo que hacemos Y más bien Mostrarles Y darle nuestro propio valor Porque es algo Que nosotros hacemos Que demostramos Que sí podemos hacer Y que no necesitamos De una calificación De otra persona Para sentirnos bien Con eso Y el último es Demostrar Que entre mujeres No estamos solas Es cierto Porque muchas veces Cuando dos mujeres Van caminando por la calle Hay Bueno Hay muchos casos Aquí Que supongo que a muchos Les ha pasado Que siempre hay Una o dos chicos Así Que quieren pasarse De vivo Por decirlo así Con dos señoritas Que van caminando solas Pero cuando está un hombre ahí No El hombre representa Que las va a proteger Están Acompañadas Ya no están solas Por ejemplo En el caso De las dos turistas Que Montañita Que fueron asesinadas Y también Retrabajadas Antes de eso Muchas Portales de periódicos Decían Ellas fueron solas Pero en realidad No era así Ellas eran dos chicas Que como cualquier otro turista Que irían A visitar otro lugar Pero Bueno Las vieron como débiles Así lo tomaron Y Hicieron lo que Hicieron con ellos Eso es todo Aplausos Gracias Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros. En esta oportunidad para nosotros los malcriados no solamente fueron mujeres, fueron nuestras madres, madres luchadoras, persistentes, en todo momento con mayor fuerza, confesión, luchando por sus hijos, luchando por la historia, por los avances, por los derechos. Y inspiraciones tenemos muchas, pero muchas de nosotros coincidimos que nuestras madres nos dan el ejemplo, ¿no? Por la lucha constante. También hubieron padres, ¿no? Que adoptan una posición no machista, pero que te orientan, que te dicen, ¿no? Las cosas que deben ser, ¿no? A veces nosotros como mujeres caemos indirectamente en el machismo, no nos damos cuenta, ¿no? Pero hay varones también que respaldan, ¿no? La posición de una mujer. Nuestros maestros, ¿no? Maestros que nos orientaron dentro de las aulas y fuera de las aulas y que nos hacen comprender el papel y el rol de la mujer, ¿no? Históricamente, ¿no? Los esposos que nos apoyan y también, ¿no? Nos hacen reflexionar sobre eso, ¿no? Abuelos y la familia en general, ¿no? Hay diversos aportes, ¿no? De todos los géneros que de alguna manera nos ayudan, ¿no? Más criadeses que nos gustaría realizar. Bueno, una de las más criadeses que consideramos bien importante es la concientización del papel de la madre trabajadora, ¿no? Ya que a veces en la charla que tuvimos las compañeras vemos que quizás no se le da la real importancia. No queremos cuestiones subjetivas o que tengamos cosas que son muy subjetivas, ¿no? Sino queremos que se comprenda el real papel de una madre trabajadora. Porque una madre, así como un padre, forma al hombre de mañana y de tal forma se debe entender también, ¿no? Más presencia, ¿no? Más presencia que venía en el Congreso. También algunas compañeras sugirieron ese aspecto, ¿no? Ya que en todo campo, en todo ámbito, la mujer tiene que darse su espacio, ganarse su espacio y luchar por los derechos. No solo de varón, sino también de la mujer, ¿no? Bueno, más mano dura contra el feminicidio y todo tipo de violencia que constantemente vemos. Pero las leyes hacen vista como que no se ve, ¿no? O sea, no les interesa. Simplemente al día siguiente están saliendo o no los detienen, ¿no? De alguna manera se debe respetar la dignidad de la mujer. Y obviamente todas estamos en contra de la violencia, ¿no? Eso sería todo. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias.